Música No, es que este volado Es que el durato pesa, ni mala Ay, que usted es tan corto con la nicolana Ah, va a que si, va a venir pues A ver Ay, gracias Ay, vamos a estar ahí abriendo No, 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 no No, no Ay, Dios mío Adoríese bien Adoríete más Ahí, ahí 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 acabe Dele que se va a él Dele que cabe Dele que cabe Dele que cabe Este es más chiquito Mexicana Ve Dale que va, dale que va Dale que va Dale que va Ay 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 Dale ni mala Son malas Pi Sí Esa onda duele Pero Es amen Pero A ver Te estoy feeling Ay Ay Espera Me La rostita Si Como se puede Toma vamos la gasolina Toma Todos es la gasolina Dome Sal Al Esta es la nativa La esta en la nativa La esta en la nativa Dos barritas ya ha bajado Dos barritas ya ha bajado Anda, full, casi Tiene la nativa Ay, dos días que es nueva ¿Por qué estamos moviendo? Que rabia esta barata ¿Entonces nos ponemos en la nativa? ¡Mexicanas! ¡Más más duro! Ahí estamos en cuándo Es una barra que abierto Hay que meterlo, creo que sí ¿Por qué no hay en el del cerco? ¿Puedo? 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 Ya tenemos placas Ya tenemos placas Sí, lo voy a tener en cuándo Ay, vaya, vaya ¿Qué es mi vaca? ¡No! 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 ¿Verdad? ¿Cómo te puedo poner? ¿Puedo pasar yo? Sí ¡Ah, pues ahí viene! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vaya, Pablo, no te dejes hablar como que mujer 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 No, no estoy enfrente de ella No, no te dejes hablar como que mujer No, no te dejes hablar como que mujer No te dejes hablar como que mujer No te dejes hablar como que mujer No, no te dejes hablar como que mujer ¡Ahhh! Y ahora vamos a tocar No, 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 no. Me da mala vista, digo. Empezando, digo, cuando me... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuerte, la lluvia. Ya se va a descargar ya Ya se llevadita prácticamente ya ¿Cuánto le lleva? 26 ¿25? 26 ¿Qué me escuchas? Me escuchas por la lluvia Ah, pero creo que me escuchas ¿Me escuchas? ¿No? ¿No? Aquí está ahí, no deja verlo Aquí va a descargar No, aquí va a descargar No, aquí va a descargar Una vuelta cerrada, dices Es la única que yo haga Me baso más en marco ¿No? ¿Quieres ver tres? No, pero esta es la más cerrada Sí, es la más cerrada Son tres y esta La siguiente y la otra Ya por la vuelta del salte Ajá, casi una mía Ah, esta y esta A la vuelta del salte Ya tenemos No, 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 no Es mas ¿Ah? ¿A tu papá no le gusta seris? Sí, es pues le ha gustado a uno Ah Porque Es señores Súperas señores Que nunca le gustó Es igual que mi abuelo El tiempo tiene que estar acostumbrado, porque el hombre está tranquilo. Porque el video de mi abuelo no, o sea, porque así tiene que almacenar ahí, venía, lo hago. Si, ¿sí? Si, si. Pero es que si él, él es acostumbrado aquí bastante, pues... Él se siente cierto, que es el otro. Ah. El tiempo llega a la vida. Yo acuerdo. Si, si, si. Si, si. El tiempo llega a la vida. El tiempo llega a la vida. El tiempo llega a la vida. Yo creo que no voy a mantener nada. No voy a mantener nada. No voy a mantener nada. Es por tuyo. No, pero yo sé que el día mejor me parqué. Es que hasta los... Hasta los calles estaban parteando. Cuando está intenso, obviamente, tío, no está demasiado intenso que ya no puede pasar. Y empezaron a decir que no, y así no, y más que en el mango se me da miedo. Yo no sabía que ahí hacía quebradas. No, es como un guache ahí. No, es como un quebrado, me dijeron. Como un ondulado desde la calle, ahí es donde se puso el agua. ¡A la degraciada! ¿Quién es esto? Hijo, algo para sentirlo, sientes. ¡Mexicana! ¡Ay, ojo! ¡Ay, ojo! Como le llaman laza, lo que es ahorita de acá, va. ¡Ay, ay! ¡Qué chico, papá! Esta degraciada, pero más tarde, como... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya llegó un plicto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya llegó un plicto! ¡Ya, ya llegó un plicto! ¡Qué esposo, papá! ¡No, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Edic cálame la compañía, coldicus él! ¡Ay, yeah! ¡Aiu, use this river, is it water! ¡Cama! ¡Cama! ¡Y para eso quería la decir que vinieron! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Veinte deRI! ¡No nos vayas a votar Mexicanos, cruciados! estaba mas bonita la presa en la poza o algo cama en la poza mejor en la que en el canal la poza es la poza y la de chile ah la mismo es caese vamos grabando toma chica ya sabes porque te viste para ir traicionera juda solo porque es una chica porque eres una chica y despues no vas a hacer bullying pero usted mexicana maneja peor que las coretas usted no hay que mirar lo que pasa es que por echarle las orillitas baruta coretas a agarrar el carro no dice que se han salido las quebradas cual quebradas la del costa brava la de gato voy a grabar la camara por ver que esta trae gato la copia que hay es bien bien bajita de carreto mira a ver agote que esta por el metalillo esta lleno el metalillo esta topado y hay monton de gente agarrando chuches y pesando el metalillo esta inundado a ver si dijo que vinieramos aqui aqui estaba inundado que cuenta el diablo el metalillo donde le fundio el carro este esta inundado puño de carro quedado ahi ah quedaron ahi 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 ya estoy acreditando este es el día si llegaba hasta los parros no se lo juro que si llegaba hasta ahi y asi pude pasar asi no paja no paja y el dia 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 no bienvenido igual esta no no para pasar ahi digo ya no la mota y la yeslin que bonita igual estaba esta feo no el colomero esta diferente esta feo para pasar ahi el metalillo esta andaba todo el metalillo esta andaba todo y me vamos a comer ya del dia y del carro hasta el todo